Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, tres euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura, ya. Jorge Espíritu Aloncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Es la segunda parte de OutRun. Hola a todos microjueganes, bienvenidos a un nuevo programa y empezamos fuerte. Grácula se sube a los mantos de un Fórmula 1 en Super Mónaco Grand Prix. Continuamos con peleas callejeras de la mano del infame Pit Fighter para Master System. No podía faltar una ración de nuestro robot favorito, Robocode para Game Boy de la mano de Brácula. Y para finalizar seguimos con películas y tiros con Predator 2 para Master System. Arranca la aventura SEGA. Si te crees Ayrton Senna, atrévete con la consola de videojuegos SEGA Mega Drive. La pasada está en Mónaco. ¿Qué pasa campeón? ¿Te falta potencia? Mega Drive, vive una aventura SEGA. Buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Retro Jugones. Lo prometido es deuda, lo prometido es deuda y cambiamos de sistema. Para mí los micro ordenadores volverán porque en el caso de Amsterdam tengo un apego muy especial. Tengo por comentar un montón y montón de juegazos y en el caso de otras plataformas como he tocado como Spectrum. Pues estoy descubriendo nuevos juegos que la verdad me están resultando bastante interesantes y quiero traer a esta sección del canal. Vale, después de haber visto el anuncio del principio creo que ya sabréis por donde van a ir los tiros. Voy a hablar de la Mega Drive de Supermonaco GP. ¿Por qué? Yo esta consola la tuve, la Mega Drive 2. Bueno, la tuve y la tengo todavía. La he recuperado hace poco y la he equipado con un Everdrive, Cartridge Everdrive, que tenéis un análisis en el canal. El cual exprime a tope lo que es Mega Drive porque puedes meter cualquier ROM y puedes jugar a cañón a lo que te dé la gana. En su día, Supermonaco GP. Yo la compré y venía con el cartucho Mega Games Vol. 2. Decir que había varios cartuchos con varios juegos, varios volúmenes, no sé exactamente cuáles eran. A mí la verdad es que este es cartucho, aunque me dio muchas horas de juego, yo me hubiera preferido el cartucho. Que si no recuerdo mal, era Stiff of Rage, Golden Axie Revenge of Shinobi. Si no recuerdo mal, ese cartucho me hubiera puesto super palotísimo. Aunque en este venían 6, pero los juegos no me llamaban tanto la atención. ¿Qué 6 juegos venían? Pues el que recuerdo yo, Allen Storm, Supermonaco GP, Columns, Italia 90, Super Hangouts y Super Thunder Blade. No sé si me queda alguno por ahí. Pero bueno, yo al que más le di, y eso que no soy mucho de juego de coches, fue a este juego. Me resultó muy interesante desde el principio porque me parece super adictivo. No es muy difícil, siempre que te aprendas unas rutinas del tema de los circuitos, tiene 16 circuitos. Es un juego no muy complicado y muy sencillo de jugar. Así que sin más dilación, pues vamos a ver este Supermonaco GP. Aquí nos deja elegir, tenemos un Supermonaco GP que es un modo arcade en el cual corres en el circuito de Monaco, si no me equivoco. Y es como fase eliminatoria, tienes que ir haciendo vueltas y van eliminando a competidores. Pero vamos a ver lo que es lo más interesante, que es campeonato mundial, que son los 16 circuitos. Tienes también práctica libre, pero bueno. También, si no recuerdo mal, lo bueno que tenía este juego es que tenía Password. Ahora, si no me equivoco, ahora con el tema de la emulación. Esto, yo siempre he sido muy defensor de lo dicho en el canal, muy defensor de la emulación. Esto lo estoy emulando en RetroArc, que es una aplicación magnífica, tanto para Windows como para Android. Porque viene un montón de emuladores integrados en uno. Y no tienes que estar abriendo un emulador, tal, directamente. Vemos que se reproduce muy bien. Tiene Safe Stage, que es lo importante. También le tengo instalado en la Wii y funciona de maravilla. Tienes Turbo Grass, Super Nintendo, Nintendo, Master System, Mega Drive, etc. Yo os lo recomiendo encarecidamente. Vamos con este Super Monaco GP. Le damos World Champions. Aquí vemos la opción de Password, que esto en su día está de puta madre. Porque es que un juego de estos, que es una temporada de 16 carreras y luego tienes que defender el título. Pues, la verdad, que se hace muy costa arriba sin Password, vamos. Vamos, New Game. Empezamos en un equipo. En un equipo el más sencillo que hay. En Minarrae. Me parece, no me voy aquí a tirar el pisto, me parece que todos los nombres son inventados. ¿Por qué digo esto? Porque yo de la Fórmula 1 no me, es una cosa que no me interesa mucho. Pero bueno, a mí en su día el juego me resultó, me resultó totalmente adictivo y divertido. Vamos para allá. Aquí, pues podemos elegir vuelta de calentamiento, carrera. Vemos lo que es la máquina, por ejemplo. No, aquí lo bueno que tiene, que no hay que modificar ni parámetros raros de alerón ni nada por el estilo. Pero es muy sencillito, que es a mí lo que me ha dado la atención, porque yo en cuanto empiezo a ver un montón de opciones en estos juegos de ahora, de simulación, de que sea alerón, que sea rueda, suspensión, yo me vuelvo loco. Esto es totalmente sencillo. Vamos a elegir la transmisión. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tienes transmisión desde, por ejemplo, principiante hasta profesional. Yo elijo, os recomiendo elegir la de cuatro velocidades. ¿Por qué? Porque en automática no aprovechas bien lo que es las revoluciones, el rango de revoluciones del motor. Las cuatro velocidades están muy bien porque la potencia del motor está repartida en cuatro velocidades y esto nos va a facilitar mucho el juego en curvas, de acelerar, acelerar, etc. Pero ya la de siete velocidades sería ya, yo lo veo excesivo. Yo con cuatro velocidades manejas el juego bien y se puede llegar a pasar bien. Elegimos de cuatro velocidades. Elegimos de cuatro velocidades. Vamos a elegir una vuelta de calentamiento. Una vuelta, pues elegir cinco. Esto está bien para, si antes de empezar la carrera, pues para ver el circuito y conocerle. Vamos a elegir una. Vemos aquí que vamos apurando las marchas, pues al máximo. Si fuera en automático, pues enseguida cambiaría. Me he equivocado de botón. Bueno. De abajo, cambios de marcha. Pues aquí nos hemos golpeado. Menuda manta que estoy hecho. Decir que hace mucho que no juego al juego y me estoy equivocando. Decir que si nos damos muchos golpes, pues durante la carrera, pues aparecerá un simbolito de problema y el coche empezará a ir más lento, más lento, más lento. También si vamos muy rápido y nos golpeamos contra una valla, revienta el coche y a la siguiente carrera. Creo que si revientas muchas veces el coche, te eliminan del campeonato. Vamos. Esta es ya la carrera de clasificación. Aquí hay que hacerlo medianamente bien porque esto nos va a condicionar en el lugar de la parrilla que vamos a salir. Claro, salir más adelantados. Hay que tener cuidado con esa curva que, hostia, si es jodida, eh. Vemos ahí, como no he ido muy rápido, pues no ha pasado nada. Si hubiera ido muy rápido, pues enseguida hubiera salido el último de la parrilla para haber reventado el coche. Bueno, vamos a ver. Voy a salir por la posición máxima. Vemos que los gráficos y todo, pues para ser uno de los juegos primeros de Mega Drive, es una maravilla. Aquí, esto es lo bueno, lo bonito, lo guay. Puedes elegir rival. ¿Qué es lo que pasa? Que están los rivales, están divididos en grupos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, si dos veces le ganas, le quitas el puesto en su escudería. Esa escudería te ficha. O sea, que es lo bueno, que, claro, el coche que tienes es mejor. ¿Sabes? Entonces, eso también, si perdemos, si perdemos, pues nos puede hacer que nos echen de la escudería. Bien, vamos a ver. No nos vamos a complicar mucho, pero vamos a tirar por alto. Vamos a por este. A ver. Aquí nos pone una frase de... Para que nos piquemos. Y él está en cuarta posición. Es importante no golpearse mucho por lo que hemos hablado. Mira, ya hemos sufrido el primer accidente. Esto no es igual que el 3D Grand Prix de Amsterdam. Pero es un juego que es muy, muy entretenido y además que no... También en cuanto lleguemos a la escudería de arriba, que es el coche mejor... Pues... Pues el juego ya se hace, pues casi, casi un paseo. Pero bueno, también hay que echarle horas y... Y aprenderse los circuitos. Vamos. Vaya. La verdad es que estoy quedando Un poco con un paquete Pero bueno, oye Para ver lo que es El juego Pues vale Hay que tener cuidado Porque les podemos dar de lateral Como ha pasado ahora Entonces si les damos de lateral También nos cuenta como otro golpe Y entonces nos pueden surgir problemas En el coche Vemos aquí Pues lo que nos ha pasado Problemas Y aquí pues entramos en boxes Directamente a tomar Por el saco la bicicleta Retirada Mal por primero Porque Porque Nos hemos retirado Hemos fastidiado el coche Y segundo Porque el rival Hemos retado a un rival Y ese rival no lo hemos ganado ¿Cuál es el problema? Ya como comentaba antes Que si Tu rival Te gana Te gana O De destrozas mucho el coche Te echan de la escudería O Quedas en posiciones muy malas Durante mucho tiempo En el campeonato Pues te echan de la escudería Así que nada Espero que os haya Animado Comentar Que aunque No Si no eres Aficionado A la Fórmula 1 Ni a los juegos de coches Este juego Te va a resultar interesante Por el factor Que tiene De retar A un corredor En particular Y hacerte Con su vehículo Que es todo un aliciente Porque Como he comentado Pues Claro A coger un vehículo mejor El coche Tiene más rapidez Y más agarre Y más de todo Es mejor Y Vas a poder ascender más En el campeonato Más rápidamente Así que nada Nos vemos En el siguiente Capítulo Hola a todos Microjugones ¿Qué tal? En esta ocasión Vamos a hablar De un juego De lucha Que se llama Pit Fighter En este caso Su versión Master System Que yo Reconozco Que no sabía Ni siquiera Que existía Pit Fighter Es un juego De lucha De Atari De 1990 Bueno Ahí lo veis Ahora mismo Atari Raze 1990 Que salió En su Formato Original Para Arcade Salió Para Máquina Arcade ¿No? Para Máquina Recreativa Y Que por aquí No 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 en mi pueblo Pero sí En uno de al lado Pude disfrutar De todas maneras Donde más caña Le di a este juego Fue En Amiga Le di Mucha matraca Aunque es un juego Que ha tenido Versiones Prácticamente Para Multitud de sistemas Sobre todo Ordenadores De 8 y 16 bits Y Cuya Característica Digamos Más Peculiar Es que Posee Gráficos Digitalizados Mucha gente Habla de Por lo típico Mortal Kombat Se nos viene a la cabeza ¿No? Como máximo exponente De tema este De digitalización De gráficos Pero bueno Eso ya está En Pit Fighter Pit Fighter Es un Digamos Un juego de lucha De peleas Callejeras En el que podemos Escoger a 3 personajes Ahí nos meten En la calle ¿No? Estamos rodeados De público Y Vale todo Podemos coger Objetos De todo tipo Desde cajas Cuchillos Y demás Que hay Dispersos Por el suelo Para acabar Con nuestro Poniente Y si nos Arrimamos O nos acercamos Mucho al público Estos Pues nos meten Puñaladas Y nos empujan ¿No? Otra vez Hacia El improvisado Ring de combate En Amiga Este juego Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba bastante Fielmente Trasladada Recreativa A su versión Amiga Tenía una intro Con una música Acojonante Todo con imágenes Digitalizadas Y bueno Vamos a ver Voy a poner Por primera vez Este Pit Fighter Que a mi ya digo Me gustaba bastante Voy a ponerlo Por primera vez En Master System No sabía que existía He visto Por ahí que estaba Y digo Joder Pues lo voy a pinchar Y bueno Ahí veis Precisamente Detrás de los High Scores Ese hombre Digitalizado Con una máscara Cual Jason De Por his ¿No? Y vamos a darle Vamos a darle Madera A ver que tal Bueno Aquí veis los personajes Booth Esprogruesler Epa Lo paso Tai Y Cato Bueno yo que sé Mismamente este Vale Tenemos ahí un tiempo Para escoger Por lo que veo Y la intro La intro Va a ser que Como en el arcado Original Y la amiga Va a ser que No está Mal tema ya Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué puta mierda Es esto? Con los personajes Más enormes Que tenía La versión Hombre Yo entiendo Que estamos en una Master System Es 8 bit Pero yo no recuerdo Ni que las versiones De 8 bits De CPC Spectrum Y demás Fueran así de malas De verdad Os lo digo Que esto mete miedo Por la cabeza Ausencia total De música FX Como veis Bastante patrañeros Veis ahí que Lo tengo acorralado Contra el público Y lo que hace el público Es Pues Echar al tío Estar río Lo podemos rematar En el suelo Como podéis ver No existen No existen las cajas Puñales Y demás Esparcidas por el suelo Que podíamos usar Cuidado No Por más que avanzo No Efectivamente Esos objetos Han volado Completamente De esta versión Y bueno Como veis arriba Pues Tenemos nuestra barra de energía Tal cual es Cualquier juego De lucha De esto Madre Mete miedo Es Mala no Lo siguiente Bueno Hay un amago De digitalización En las escenas Estas intermedios Pero los gráficos Durante el combate Veis que Esto no es Ni digitalizado Ni Ni es nada Por el estilo Además Este juego De P.F.I.T.R. No sé aquí Por lo menos En Amiga Y en el arcade original Os recomiendo Echar un veo Si queréis En MAME Bueno Vemos que no nos repone La energía Esto sí que no lo recuerdo Con respecto A la versión De Amiga Y al arcade He palmado Bueno Vamos a echar Un crédito Por Bueno Poner un poco Más de gameplay Os estoy Comentando Así Ya me acuerdo Que Por lo menos En la versión Arcade Y en Amiga Existían combates En los que Te tenías que enfrentar A varios enemigos A la vez Yo que sé A lo mejor Estabas tú Y otros Dos o tres enemigos Ah Mira Precisamente Las cajas Ahora Vete tú A saber Cómo se coge Esto Y el cuchillo Apretando los dos A la vez Anda abajo Arre Aparece que Ahí está Joder Pero me cogió Un power De no sé Qué historia Es donde Abajo Es un poco Triquismiquis Para coger Para coger Y para acertar A darle Bueno Vamos a ver Si acabamos Con él Y nos dejamos De fricadas Ahí está Bueno Sí que parece Que están Esos Esos elementos De forma Muy Zulera Puestos Digo La verdad Que En las versiones De 16 bits En el arcade Original Todo está Digitalizado Escenarios Público Por supuesto Adversarios Y los protagonistas Y los tres protagonistas Principales Pero bueno Aquí veis Que esto Es que mete miedo Mete miedo Pero completamente Vamos a ver Si hay elementos Por aquí Para coger Por aquí no Kato contra Kato Estamos jugando Contra nuestro Alter ego Y ahora ya no tenemos Energía Y no hay ningún Elemento Para coger Ningún objeto Ningún ítem Que podamos usar Saber quién Lo derriba Más veces Bueno Bueno Lo de los movimientos Y demás Mete miedo También por la cabeza Es verdad Que Que el arcade Original No Tampoco es Que sea Una maravilla De movimientos No tiene El mismo gameplay Que pueda tener Un Street Fighter 2 Vale Pero Pero Lo de la versión Esta de Master System Es brutal Es impresionante Me acaba de dejar Me acaba de dejar Flipando Porque bueno Aquí vemos Al hombre este Que creo que era El jefe final O sea El último tío Pero Es que Es que esto No hay por dónde Cogerlo Es que no se salva Nada Ni 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 los protagonistas O sea Ni los muñecos Ni los Protagonistas Ni Joder Ya se acierta Ahí estuvo esperando Y ahora No soy capaz De levantarme Y le metí La puñalada Por fin No hay manera Sinceramente Es lo peor Del mundo Bueno Yo creo que hasta aquí Va a llegar Mi participación Voy a poner No Que no quiero Continuar Y a correr Bueno Esto es Speedfighter De verdad Si queréis Bueno La vamos a grabar Vamos a hacer la gracia Si queréis Probar la versión Correcta Pues os recomiendo Lógicamente Por esta posición El arcade Original Y luego Podéis probaros También La versión Amiga Que está A un nivel Muy potente Otras versiones Que tenéis Pues bueno Por ejemplo La tenéis En Astro En CPC En Atari En Commodore 64 PC Game Boy Game Boy Viendo Como es en Master System Ya me pongo Hasta en lo peor En Atari Lynx La tenéis Tenéis en Mega Drive En Super Nintendo En Super Nintendo No como es Voy a este juego No sabía tampoco Que lo había Para Super Nintendo Mi consola De la infancia Y por supuesto Para Super Pues nada Gente Que le echéis Un veo No a esta versión Porque ha sido Completamente horrible Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Microjugones Buenas de nuevo Otra vez Microjugones Eh Si 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 Me repito un poco Con el tema De Robocop Pero que voy a hacer Si es una de mis Películas De mis películas Favoritas Y de mis juegos De mis juegos Favoritos Hoy vamos a ver Aquí está la trampa Porque me repito En Robocop Pero en otro sistema Vamos a ver Robocop 1 En Gameboy Gameboy Es una consola portátil La cual Yo tuve Y tengo Cuando Cuando era pequeño Me la regalaron Con el pack mítico Aquel del Tetris Que dio Me dio un montón De horas De diversión Y de juego Una máquina Super increíble Increíble No Aunque Con las carencias Que todos sabemos Con el tema De Del color Pero Una máquina Con una Con un catálogo Un catálogo Extensísimo Solo Solo con Gameboy Yo creo que una persona Ya tendría Juegos Yo mismo tendría Juegos ya Para olvidarme Del resto De los sistemas Porque entre Títulos propios Conversiones Sagas De todo Que tiene La gran máquina Desde Kirby Super Mario Land Mega Man Castlevanias Adaptaciones De máquinas Recreativas Como R-Type Snow Brothers Etcétera Etcétera Tiene un catálogo Extensísimo Una máquina Además que Es muy fácil De emular Si tenéis Un dispositivo Android Con Xbox Con la primera La podéis emular Perfectamente Con la Wiggy Retro Arc Perfectamente El ordenador Perfectamente Y si Con PSP Es decir Que es muy fácil De emular Y os va a dar Muchas horas De juego Robocop Si alguien Me conoce Del canal Ya sabe Que Robocop Es una de mis Películas Favoritas Es decir Si yo Tuviera un top De 10 películas Estaría Dentro de ese top Por supuesto Y En una posición Muy alta Una película Pues de 1987 Si no recuerdo mal Paul Verhoeven Peter Weller Nancy Allen En un peliculón Un peliculón La historia Brevemente Por si nadie La sabe A estas alturas En carnaza Alex J. Murphy Un policía De Detroit Un futuro Detroit El cual es abatido Por una banda De criminales En los restos De su cuerpo Son convertidos En un Cibon Un hombre Un Un policía Mitad hombre Mitad máquina Y que se encargará De encontrar A los responsables De De su muerte Y darles Darles Los palos Que se merecen Sin más dilaciones Vamos a hablar De De este juego Este juego Yo para mi Es la mejor versión De Robocop De De los 8 bits Voy a hablar De la versión Un poquito De Spectrum Y de Armstrong Que las nombraré Yo creo que esto Sería como un Robocop De esos El 1.5 Es decir Lleva más allá La experiencia Respecto Y de Armstrong De sus microordenadores La lleva un poquito Más allá Haciéndole un juego Más Más completo Sonoramente Es una pasada Y luego Gráficamente Está muy bien Tiene algunas Innovaciones Respecto a los Microordenadores Como es el salto Y otros añadidos En el escenario El cual aumenta La dificultad Pero Pero no No le hace Un juego Del todo imposible Es muy asequible A medida que Vayáis echando Partidas Vais llegando Un poquito más Y es Es muy asequible Y muy Y muy adictivo Este juego Yo lo consideraría Un imprescindible Del catálogo Un imprescindible De la máquina Si sois coleccionistas Yo es que no lo soy Yo este juego En su día Le alquilé muchas veces Y yo no le tengo Cartucho original Si sois coleccionistas Es un cartucho Que he visto por Eva Y que no vale No vale mucho dinero Claro Sin caje Sin nada Y si no Pues con la ROM Tiráis millas Que es lo que Yo particularmente Es lo que Lo que hago No me complico Y Y ya está Así que nada Vamos a empezar Con este Con este Robocop Para que le veáis Un poquitillo Y los que hayan jugado La versión de De Spectre y de Amps Pues se animen A jugar a esta Si no lo han hecho ya Y Y Los que han jugado A esta Pues a lo mejor Les interesa Echar un vistazo A unas versiones De microordenadores Un poquito más Recortadas O Más peculiares Pero que yo creo Que esta Como he dicho antes Lleva 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 El juego de Robocop A la máxima expresión Lógicamente Yo pondría La Cima La cúspide Pues Pues a Robocop De Data East Esa máquina Increíble Que solo ya Verla en el modo Demo Cuando La máquina La máquina En su época Verla solo En el modo Demo Era Era un pasote Eso ya Tenía el 90% Ganado Para que echarías La monedilla De 25 25 pelas Así que nada Vamos con este Robocop Muy muy parecido El limpieza A Vemos que podemos saltar Y que es muy parecido A A la versión de Pues de Spectrum Y de Amstrand Por ejemplo aquí nos fijamos que Las balas no bajan Por ejemplo El arma normal No baja Y aquí el salto Pues Hombre Nos va a servir Porque por ejemplo Van a salir más adelante Unos tíos que te tiran granadas Que esto nos va a servir Para esquivarlas Y Y te da ese Ese saltillo Aquí vemos Saltamos Es que vamos A la larga Todo Todo Muy parecido A las versiones De microordenadores También Si le vais a pillar O lo que sea Este juego Si le vais a Os interesa copiarle No comp- Hay una versión Que sacaron los de Titus En el año 2001 Si no me confundo No coges eso Que es que Eso es broza pura Eso os entra Os entra de todo Por la cabeza Ni se os ocurra Coger esta versión Que es la de Que es la de Ocean Que es Que es la buena Porque yo creo que juegos Después de Robocop A mi el Robocop 2 No me gustó nada El 3 Menos Luego Hubo Hubo En Xbox 360 No en 360 No en la Xbox 1 Me parece O la 360 Ya no me acuerdo Hubo Un Robocop Tipo Philperson Shooter Que aquello Metía miedo Por la cabeza Como dice mi compañero Visor El que haya jugado La versión de mi coordenadores Pues esto Le resultará Totalmente Totalmente Familiar Decir que el juego Te deja avanzar Yo creo que más o menos Más o menos Pero luego se pone Se pone bastante Bastante Complicadillo Bueno Vamos a matar Ese de ahí Este que nos tira Las granadas Y pasamos de nivel Con voces digitalizadas Ahí De regalo Y aquí Vemos Pues la fase De Esta fase Como de primera persona Con el punto de mira Y Que es Que es Como parecida A la de A la de Ordenadores De 8 Ya está Pues vamos a seguir Matando malotes Una 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 película Que el que no la haya visto Pues Yo les recomiendo Que la vea Que la vea Que la Si la veis Si os da por verla Yo es que la tengo En Blu-ray No se os ocurra Verla en alta definición Porque Pasa igual Que con otras películas Se ve el plastiquete Y tal Estas películas De los 80 Para verlas En 10x Y como mucho En DVD Y poco más Que es Que tapan La resolución Tapa un poco Los defectillos Se ven Se dejan mejor Ver así Es una película Que no Que no os deje Que no os engañe Porque en el fondo Polver joven Hay crítica Crítica De De que En el futuro Nos Las multinacionales Las multinacionales Al final Dirigirán Nuestro destino Y Yo creo que No se equivocaban Nada Porque En la situación Actual Pues Nos pasa lo mismo Con los bancos Etcétera Etcétera Pero bueno Ese no es el tema Uh Oh Mal 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 Ahí Bueno Vemos también Que tenemos Por las mismas Las mismas Armas Que Que las versiones De 8 bits Nada Me da Me da a mi Que este nivel No le vamos A pasar Me he tirado yo el moco Con que es más asequible De Que la versión De 8 bits Y Me van A pegar Un Zas En Toda la Oga También Tienes que Tener cuidado Con el Tiempo Porque Tenemos Un tiempo Limitado Para Pasar Las Fases Vamos A ver Por Vale Bueno Este es un arma Especial Vale Aquí hay que tener Cuidado Y Vamos A ver Ah Que no nos De la Granada Vaya Pues la hemos Pasado Sin energía Menuda Chorra Continúe Y eso No Pues hemos Hemos visto Hemos visto Un bug En directo Medami Porque Hemos empezado De nuevo Si Hemos visto Un señor Bug En directo Bueno La siguiente fase Si no recuerdo mal Sería el retrato El retrato Robot Que es Es muy Parecida A la versión De micro Ordenadores Si no me equivoco Mal Y casi Lleva La misma Estructura Lo único Que más Potenciada Bueno Vamos a dejar El gameplay Aquí Yo creo Que se ve Bastante Lo que es El videojuego Y nada Animaros A que lo juguéis Juego Muy sencillito Muy Muy entretenido Y como Como digo Es Es llevar La versión De Que vimos En En Spectrum Jamstown A A un nivel Mayor Totalmente Recomendable Así que nada Hasta el próximo Capítulo Hola de nuevo Microjugones Que tal Bienvenidos A este segundo Vídeo Seguimos con Master System Master System Que creo que era una Consola Que no había Tratado yo en el canal No lo recuerdo Pero bueno Ahora viene por Partida doble Ahora que estaba Con Master System Descubrí que estaba El Pit Fighter Pues descubro también Que existe un Predator 2 Depredador 2 Como sabéis La acción En la película Original Se trasladaba De la jungla A la ciudad ¿No? Y un Depredador 2 Que también Pudimos disfrutar Y yo Fue donde lo jugué Realmente En su versión Amiga Un juego Que en Amiga Era Digamos Una especie De Operation Wolf O Si Un Operation Wolf Igual que Por ejemplo Jungla de Cristal 2 También En el que Manejamos un punto De mira ¿No? Y tenemos Un scroll Horizontal Vamos a ver Que nos encontramos Que nos encontramos Aquí en esta versión De Master System Sin más dilación Vamos a ver Si hay un poco más De suerte Que Tidfighter Doy al Start Password Bueno Parece que tiene Que va Tiene varias fases El juego Y que Nos premia Con un Password Para no tener que empezar Desde el principio Algo que siempre De agradecer Level 1 Entrando en las calles Rescata 5 RN Vale Con este disparo Y con el botón 2 No hago nada Vale Droga Recojo droga Que no sé Para qué Vale Ahí tenemos Un rehen Bueno Pues Yo diría Que Que mejor Que Ah Con el botón 2 Vale Cambio Cambio Entre armamento Que voy cogiendo Aquí tengo ¿Veis esos 3 puntos Que salen por ahí? Eso se supone Que es El depredador Y supongo Que si nos pilla Que nos joderá Vivos Bueno Ya Tengo 3 rehenes ¿No? No sé si a 5 rehenes Acaba ya El nivel O como va El tema este Veo que hay ahí Como una Como una barra de energía Sí Que efectivamente Va bajando Según Contactamos Con los enemigos Y veo También Opa Se me ha acabado Hostia Un disparo triple Como en Robocop Veo también No se podría Incrementar La energía De alguna manera Ah Mira Con esa Yo creo que ya llevo 4 rehenes ¿No? Pasa que el disparo triple Este Sí Pero No Me voy a escaquear Porque los 3 puntos No sé que pasará Pero Como si lo supiera Seguro que te Que te jode en vivo Joder Mola más Hasta la pistola A ver Hostia Esto es como Un disparo Teledirigido O algo así ¿Para qué va el de la La droga? Puntos ¿No? Bueno Ahí está Ah Joder He muerto Justo cuando Venía el rey Número 5 De puta madre Ahora solo tengo la pistola Y lo que parecen ser Granadas Uy Voy a escaquearme Es difícil el juego De los cojones Es difícil el juego de los cojones No parece que la ¿Qué pasa al rescatar? Joder Y ahora rescato Los 5 tíos Y Es difícil Ya ves Algo tenía que tener Para que dieran Para que dieran Los Las passwords No sé Algo tenía que haber Estaba claro Uy 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 Pero Es como que Baja la energía Pero no me No me quitan vidas O No sé Como cojones A ver si cojo Es No sé lo que es Realmente Y otra vez Vuelvo a morir El juego no está mal Tiene buena jugabilidad Los gráficos Con mucho colorido Tiene musiquilla Bastante diferente Al T-Fight Hombre Son los gráficos Pequeños Pero No está mal ¿Eh? Quédeme No está mal Se deja jugar ¿Qué cojones? Voy a dejar que me pille A ver qué pasa Sí Claro Estaba claro Creo que ¿Qué va a pasar? Que Te muero Que muero ¿Qué va a pasar? Voy a suponer Que Que Los tres puntos Que es el El punto de mira Que Que Sabéis Que usa El depredador El juego Es jodido Como Como Eso Ya os lo digo yo Es jodido Porque sale mucha peña Y te da mucha matraca Más esta gente Que sale de las ventanas No sé Cómo Cómo Cojones Se mataran Tampoco No sé Eso Joder Tenía Que subir Energía Ladruja ¿Eh? Aquí Es No Tampoco Me sube Energía La barra Es Y yo los cinco... ¡Ah, vale! Ahora, ahora, ahora pasamos... Pasamos de fase o el... Voy a aprovechar que tengo las granas. ¡Uf! ¿Os pasa que si no disparo? ¡Chugo, eh! ¡O tendré que avanzar aquí! ¡Fue! No sé si... ¡No! Game Over. ¿Game Over por qué? Si no me descontó bien. Bueno. ¡Eh! ¡Ah, hombre! Potente digitalización de la película. ¡Sí, señor! Pues nada, gente. Esto es Predator 2, Depredador 2 para Master System. Juego bueno. Es muchísimo... Muchísimo mejor si me dieran a escoger en qué gastar la pasta en aquella época. Entre Pit Fighter y esto, lógicamente, me llevaría este Depredador 2. Y... Yo creo que se deja jugar, ¿eh? Que... No estaría mal que le echarais que le echarais un veo porque creo que sinceramente no... No está nada mal. Supongo que será cuestión de pillarle el truquillo a... Al juego. Yo es la primera partida que juego. Bueno, he llegado ahí aunque parece ser el... el jefe del primer nivel o algo así porque realmente el nivel no creo que haya pasado porque no me dio clave ninguna para meter ahí y continuar. Así que nada, gente. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo Microjugones. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!